Tecnología basada en resolver los deseos de la ciudadanía y que ayuda a dar soluciones, no sólo a predecir problemas. Es en lo que trabaja la presidenta de la compañía Siemens España, Rosa María García. Ha sido la encargada de pronunciar la conferencia inaugural de la cuarta jornada sobre ciudades seguras, sostenibles e inteligentes que se ha celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV. La ciudad 4.0 es una ciudad basada en los deseos de sus ciudadanos y manejada por su regidor. Donde la tecnología es un ente ambilitador, pero no es la parte central. Donde la tecnología no solamente es capaz de predecir los problemas, sino ayuda a solucionarlos. Y es una mezcla entre hardware nuevo, a veces necesitaremos nuevos metros, a veces necesitaremos nuevo estilo de construir casas, también software y datos, y también gente muy ingeniera, muy técnica, que es capaz de crear esas soluciones que responden de verdad a las necesidades de los ciudadanos. Rosa María García ha analizado el papel de los ayuntamientos en la consecución de las ciudades del futuro y ha dado un pequeño tirón de orejas a los responsables de la administración. Tenemos la mejor tecnología, pero falta un plan integral y digital, director. Desde 1970, los desastres naturales han ocasionado destrozos por valor de 160.000 millones de euros en todo el mundo que se han saldado con millones de personas fallecidas. Por eso, Rosa María García apuesta por lo que llama las ciudades resilientes. Nadie sabe por qué, pero estamos viviendo catástrofes naturales, estamos viviendo atentados terroristas, y en esos momentos la ciudad se tiene que hacer realmente una isla que es capaz de ser autosostenible. Muy importante dos cosas. Los hospitales, que tienen que permanecer abiertos y con muchísima más actividad que en los momentos donde no había problemas. Y segunda parte, muy importante, una ciudad que se abre y que permite que las fuerzas de orden público y todos los temas sanitarios, las ambulancias, puedan circular de forma prioritaria. A ello hay que añadir la construcción a la japonesa, que evite los derrumbes ocasionados por los terremotos. La jornada sobre ciudades seguras, sostenibles e inteligentes llega a su cuarta edición, organizada por el profesor de la Universitat Politècnica de València, Antonio Reix. Busca mejorar las infraestructuras de forma sostenible, incrementando la calidad de vida de los ciudadanos. Han participado responsables del grupo ETRA, Global Omnium Aguas de València, Orange, Everis y TIPSA. Durante todo el día han debatido para conseguir las ciudades del futuro, esas en las que se cumplan nuestros deseos. Gracias por ver el video.